bienvenidos amigos a otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar mi pequeño invernadero y las orquídeas que tengo adentro de este pequeño invernadero estas orquídeas las compré en una orden de carmelas orquídeas el año pasado algunas otras compré en otro invernadero en el mes de noviembre tengo aquí varias orquídeas las voy a sacar de aquí una por una y voy a ponerles osmocote ese es río clarence es en cicla río clarence no me ha florecido todavía desde el año pasada le voy a poner osmocote para ver si así se activa y nos muestra algo de crecimiento tiene un nuevo tallo que está ahí y ponemos poquito osmocote este vídeo lo grabé en el mes de abril estoy un poco atrasada con esto después voy a hacer otro vídeo para enseñarles cómo van después de fertilizarlas les voy a poner un poco más de madera arriba porque con el tiempo y los riegos se ha estado viendo la madera hacia abajo y las raíces están un poco descubiertas y no me gusta que estén descubiertas porque no quiero que se sequen quiero que las raíces permanezcan húmedas y así es como nos quedó nuestra orquídea voy a ponerle un tutor a esta para sujetar esa este tallo que está un poco caído lo vamos a poner un alambrito para sujetarlo porque hay veces de que si la hoja está muy caída la hoja se dobla y se se quebra aquí estamos sujetando lo y esta es la primera orquídea que ya fertilizamos aquí tenemos otra y como pueden ver tiene unos crecimientos ahí y le vamos a poner también su osmocote para fertilizar lo disculpen que tengo ahí el dedo ahí está solamente uso la parte pequeña de la cucharita esas son raíces que tiene ahí y esta es una calia tiene ahí todavía no tiene crecimientos no tiene ningún cambio y aquí está su nombre disculpen mi mesa mi mantel está un poco sucio ya está viejo tengo que cambiarlo aquí tenemos otra que también le vamos a poner los mojote hay veces que lo uso directamente del bote a veces uso la cucharita lo que se me hace más fácil y también a esta le vamos a poner más corteza de pino para que no estén expuesta a sus raíces y guarden un poco más de humedad para prepararlas para el verano porque en el verano hace más calor y no quiero que se deshidrate esta orquídea miren está muy muy bonita es un nuevo tallo este es uno viejo este otro ya está un poco seco ahí tenemos un nombre este es agua de lluvia que logré guardar la voy a las voy a regar con agua de lluvia porque como ustedes saben la agua de lluvia es la mejor para nuestras plantas aquí en california no ha llovido mucho entonces solamente dos veces he podido obtener y guardar agua de lluvia no ha llovido casi pero voy a aprovechar esta agua para ponérselas a estas orquídeas que tengo en el pequeño invernadero y como ustedes vieron pues les puse los mojote algunas les puse más corteza de pino para que estén listas y prepararlas para ahora en la primavera para ver si nos dan floración estas orquídeas venían con pimpollos cuando yo las compré y abrieron los pimpollos en mis cuidados pero no han vuelto a florecer todavía tiene nuevos tallos nuevos bulbos pero aún todavía no han florecido en mis cuidados esta es otra que había y ahorita les muestro su etiqueta estas las compré déjame ver me parece que es de carmelas porque no estoy muy segura es disculpen mis dedos que están ahí no me di cuenta que mis dedos están ahí bloqueando la cámara hasta ahorita que la estoy viendo de nuevo ahí tenemos los mojote en los mojote yo se los pongo dos veces por año en los mojote es de lenta liberación se va liberando el fertilizante a como uno les va dando riego a las orquídeas y por eso me gusta utilizar este miren ahí tiene unos nuevos brotes esta orquídea tiene otro ahí entonces va bien va respondiendo bien estas orquídeas ya están adaptadas porque ya tienen un año que las compré me las compré en abril de 2021 entonces ya tienen un año conmigo ya se adaptaron a mi clima que es diferente al clima de donde ellas vienen ahí tenemos les vamos a poner corte esto de pino porque como les dije anteriormente no quiero que estén sus a raíces expuestas para que así retena de retengan un poco más de humedad y ahí están estas son las primeras orquídeas que yo tengo que no son falianopsis estuve cultivando falianopsis por muchos años antes de atreverme a tener otro tipo de orquídeas quise aprender todo lo que pudiera de las falianopsis antes de aventurarme a cuidar otras orquídeas pero yo pienso que pues ya ya es tiempo entonces ya tengo un año que tengo otras orquídeas que no son solamente falianopsis y estas las tengo afuera no las tengo adentro de mi casa las falianopsis las tengo adentro de mi casa estas están en el pequeño invernadero aquí tenemos una miltonia esta tiene su no le quiero jalar eso porque no quiero lastimar el bulbo pero como pueden ver arriba del bulbo parece que le está saliendo unas hojitas ahí pueden ver entonces ahí vamos a ver que que resulta se ve en buenas condiciones también le vamos a poner su osmocote el osmocote ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan cosas para el jardín aquí yo lo compré en home depot en eeuu ustedes los pueden encontrar quizás en algún vivero a lo mejor con otro nombre pero es un fertilizante de lenta liberación así lo pueden buscar y esto ayuda para todo para el crecimiento para la floración muchas personas no usan fertilizantes así sino que usan cosas que pueden hacer en su casa que son cosas orgánicas como el té de plátano que es muy bueno para la floración cáscaras de huevo entonces no es necesario que compren ustedes pueden hacer sus fertilizantes en casa esta la compré en un vivero esta orquídea y esta orquídea es de un color morado basulado muy bonita hice unos vídeos cortos acerca de esta orquídea y esta orquídea la compré en el mes de noviembre entonces no tengo ni un año con ella tengo menos de un año pero esperamos ver su linda floración de nuevo bajo mis cuidados esperemos que si nos vuelva a florecer porque tiene una floración hermosa nunca había visto yo una una orquídea de este color me encanta el color morado azulado y aquí estamos haciendo que nos rinda nuestra poca agua de lluvia no tengo mucha aquí está otra que también este también compré en el mes de noviembre miren ahí tienen nuevos brotes entonces yo pienso que de ahí nos va a dar floración esta está un poco quemadita del frío la hoja pero no tiene está sana no tiene nada malo es solamente el frío estas orquídeas han estado fuera pasaron los tiempos más fríos afuera y aquí seguimos amigos solamente les quería comentar que yo no soy experta solamente he aprendido yo de cuidar las orquídeas lo principal para el cuidado de las orquídeas es paciencia mucha paciencia porque toma tiempo toma tiempo en que se adapten en que crezcan en que vuelvan a florecer y nosotros nos tenemos que armar de paciencia es lo principal y aprendemos mucho de las orquídeas aprendemos de nuestros errores aprendemos qué hacer y qué no hacer con nuestras orquídeas ellas nos enseñan mucho solamente tenemos que poner mucha atención y ver cómo reaccionan ellas a los cuidados que les damos ver cómo reaccionan al frío al calor a los fertilizantes observarlas muy bien porque también hay veces que puede llegarles alguna plaga entonces tenemos que estar muy atentos para poder reaccionar y hacer algo si de repente hay algún problema poder reaccionar rápidamente para salvar nuestras orquídeas gracias por estar aquí acompañándome yo sé este vídeo está un poco largo si gustan pueden verlo hasta el final y si no está bien no hay problema solamente quería mostrarles las orquídeas orquídeas una por una y que vean ustedes qué es lo que hago dos veces al año cuando les pongo osmocote y veo que más necesitan si necesitan más corteza de pino ahí tenemos la etiqueta de esta orquídea y a ver qué más necesitan nuestras orquídeas orquídeas aquí tenemos esta otra esto está grande tiene varios bulbos están pesados está pesada toda algunos se ven un poquito arrugados porque allí en los bulbos es donde las orquídeas estas orquídeas almacenan el agua en sus bulbos en cambio las orquídeas no tienen bulbos entonces ellas no tienen donde almacenar el agua más que en sus raíces aquí tenemos esta bella orquídea tiene estas manchitas yo pienso que también es de las temperaturas bajas esta está en una maceta grande y está algo pesada pesa bastante porque es una orquídea grande pero así la puse porque requiere una maceta grande y así para que aguante el peso de la orquídea y no se me vaya a caer aquí tenemos nuestra orquídea miren también la tengo sujetada al tutor por lo mismo porque para que no se vaya de lado hasta una piedrita le puse ahí para que no se fuera de lado porque sí como que está más pesada de un lado que del otro y le estamos poniendo su corteza de pino y su osmocote ahí está ya hasta perdí la cuenta de cuántas orquídeas tengo amigos tengo muchas orquídeas no sé si quizás más de 50 orquídeas me parece ni las he contado porque uno siempre quiere más no importa que ya tengas quieres más es como una adicción se hace uno adicto a las plantas a las orquídeas pero es una adicción sana porque las plantas nos dan vida nos dan felicidad nos hacen compañía aquí está su etiqueta y nos hacen bien nos alegra nuestros días esta perdió completamente sus hojas pero yo estuve viendo de que es normal porque este tipo de orquídea orquídea pierde sus hojas y está en reposo y se le tiene que dar menos riego cuando está en reposo y después ella sale de su reposo y cuando empieza a tener brotes entonces es cuando se le da más el riego espero que así sea porque como les digo yo estas son nuevas en mi colección no tengo mucho con ellas como un año pienso yo entonces voy aprendiendo poco a poco pero sus sus cañas se ven bien todavía se ven duritas se ven hidratadas solamente de que pues están pelonas y no tienen hojas no tienen nada aquí le vamos a dar su riego y esperemos que pronto pues salga algo de esta orquídea ya sean hojas o qué quiso a ver qué nos da qué sorpresa nos trae aquí tenemos esta otra de androbium y miren pero esta si no perdió sus hojas esta tiene hojas pero es otro tipo de androbium esta tiene varias cañas y tiene brotes nuevos que le han surgido aquí en mi casa con mis cuidados también vamos a poner su osmocote y estas bolitas con el paso del tiempo y los riegos se van yendo hacia abajo y llega a un tiempo donde ya no tienen fertilizante está la bolita y pero ya está hueca ya no tiene fertilizante en realidad esto se puede utilizar cada cuatro meses pero yo solamente lo utilizo dos veces por año y les también pongo les pongo fertilizante que se disuelve en agua ya pero ese es como para iniciar la flores floración hay personas que preguntan que si se necesita fertilizar la orquídea pues no no se necesita fertilizar pero al fertilizar la están más fuertes y tenemos mejor espectáculo de floración entonces si pueden florecer sin fertilizante pero con fertilizante la floración es más abundante entonces depende que es lo que quiere uno verdad si ustedes no gustan fertilizar la pues está bien cada quien cuida sus plantas como quiere y bajo sus posibilidades porque si el fertilizante pues puede ser caro en algunos países verdad entonces como les mencioné anteriormente ustedes pueden hacer también su miren ahí está saliendo algo también pueden hacer ustedes su té de hoja de plátano o ponerle cáscara de huevo hay personas que les muelen lo que les sobra de las verduras papas papas yo no lo he calado el té de plátano si lo utilizado para otras plantas como para las coronas de cristo lo he utilizado para los santurios pero para las orquídeas no lo he utilizado solamente he escuchado que es bueno yo solamente les hablo de lo que yo he utilizado miren este es de enero esta orquídea y así fue como ya quedaron nuestras orquídeas ya fertilizadas con corteza de pino las que ocupaban y les di riego y ya están listas para su siguiente etapa ya las preparamos esta primavera para qué se dediquen a crecer ya sean bulbos tallos ramas florales lo que venga lo que venga es bienvenido y ahí las tenemos a todas nuestras orquídeas amigos si me acompañaron hasta este punto se los agradezco de todo corazón si les gusta mi contenido denle me gusta si no se han suscrito por favor suscríbanse activen la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba nuevo contenido y déjenme un lindo comentario para que me motive a seguir subiendo contenido entonces llegamos al final de este video bendiciones para todos hasta pronto y